En un esfuerzo por promover la conservación del medio ambiente y garantizar la salud de la ciudadanía personal perteneciente a la Dirección General de Servicios Públicos en coordinación con miembros del Consejo Coordinador de los Cabos, llevaron a cabo una jornada de limpieza en el Arroyo Salto Seco de Cabo San Lucas. Durante esta actividad se movilizó a un equipo de personas servidores públicos junto con integrantes del sector empresarial y la sociedad civil para recolectar desechos, eliminar vegetación no deseada y realizar labores de mantenimiento en el área. La colaboración entre el Gobierno Municipal y el sector privado es fundamental para abordar los desafíos medioambientales. Dicha iniciativa no sólo ha contribuido a mejorar la apariencia y el estado del Arroyo Salto Seco, también ha fortalecido los lazos entre el Gobierno local, las empresas y la sociedad civil en la búsqueda de soluciones sostenibles para la conservación del entorno natural. Finalmente, el Gobierno Municipal de los Cabos agradece el compromiso y la dedicación de todas las personas involucradas en esta importante labor, reiterando el compromiso de seguir trabajando de manera colaborativa para proteger y preservar los recursos naturales, asegurando un futuro más limpio y próspero para las generaciones venideras.